Hola a todos, mi nombre es Sebastián Huaqueta, soy ingeniero de aplicaciones y preventa de software Siemens PLM para el módulo de simulación de Simcenter. Hago parte del equipo de Colombia en Tools and Bits, distribuidor autorizado y partner especializado en software de Siemens PLM. El día de hoy haré un breve tutorial para mostrar la forma de aplicar cargas en áreas determinadas sobre superficies, en este caso en una viga, utilizando Simcenter. Después de tener el software abierto, procedemos a generar un nuevo modelo, en el icono de New modo. Luego procedemos a generar la importación de la geometría, en importar geometría. Seleccionamos nuestro modelo. Luego de que le voy a aceptar, necesito determinar el factor de escala de la geometría que voy a trabajar. Este depende de mi requerimiento y de las unidades que yo vaya a manejar. Se debe tener en cuenta que FMAP no utiliza dimensiones, por ende, yo como usuario debo tener cuidado en determinar las magnitudes que requiera usar en mi modelo computacional. En mi caso voy a utilizar 100, le doy OK, dejo el resto de opciones tal como están. Luego de que tenemos nuestra geometría importada, procedemos a hacer una revisión y análisis de la misma, pensando que todo haya sido importado de correcta forma. Algo que siempre acostumbro revisar es que mis dimensiones sean consistentes con lo que yo necesito. Entonces utilizo la herramienta de medición, utilizando el método de punto a punto, y lo que quiero es medir la distancia de un punto de referencia, donde yo sepa que esas unidades son las que requiero. En este caso, tomo este punto y mido hasta este punto. En mi barra de mensajes me aparece la información que el software está midiendo respecto a lo que yo le estoy solicitando. El me está mostrando aquí que existe una distancia de 13.3 cm en el eje Y en la altura de la viga y está bien, está de acuerdo a lo que yo necesito. Entonces por esa parte el formato o la escala de longitud que seleccioné está bien. El además de esto me está mostrando las dimensiones desde el centro de la geometría. hasta el último punto que seleccioné. Es decir él me está mostrando por ejemplo que desde el punto cero de la geometría desde el eje de coordenadas cero existen en el eje X que sería mi sección transversal a la viga una distancia de 7 cm desde el centro hasta el punto que seleccioné primero que sería este dice que en el eje Y tengo una distancia de 6.65 cm sería desde el centro hasta el punto seleccionado y una distancia en el eje Z es decir con la distancia longitudinal de la viga de 375 cm estos puntos me van a servir después porque FEMAP trabaja con coordenadas cartesianas o de diferentes sistemas que yo defina y yo los voy a necesitar para determinar el punto en el cual voy a crear la superficie donde voy a aplicar la carga vale listo entonces yo procederé a generar los puntos donde requiero hacer las divisiones en la superficie en este caso la voy a realizar a 3 cuartos desde la punta derecha de la viga vale listo entonces me voy a la herramienta de creación de puntos geometry puntos y aquí lo que hago es seleccionar el método de creación de los puntos en este caso voy a usar localización ya que sé las coordenadas donde requiero poner la fuerza y el área específica donde necesito ponerla entonces le doy localización me sale esta ventana de puntos lo que hago es generar la localización del punto donde requiero hacerlo en el eje x en este caso yo sé que en mi eje x desde el centro tengo 7 7 centímetros entonces en el eje x voy a poner 7 en mi eje y yo sé que tengo 6.65 centímetros desde el centro entonces lo sé genera 6.65 y en el eje z como necesito localizarlo a tres cuartos yo lo que hago es ponerlo a una distancia de 187.5 centímetros aquí lo debo poner negativo porque lo necesito poner en este punto tengan en este punto tengan en cuenta que el centro de geometría es este y el eje z la dirección del eje z es hacia allá hacia la parte izquierda por lo tanto si yo necesito localizar la fuerza aquí necesito poner una coordenada negativa yo puedo utilizar el botón de previsualización para ver donde va a quedar creado mi punto cuando le doy previsualización él me genera un punto en la pantalla punto negro donde va a quedar el punto ¿vale? entonces sabiendo que ese es el punto donde yo necesito dejarlo simplemente le doy ok y creo mi primer punto ahí cambio de negro a una cruz amarilla ahí ya sé que tengo un punto creado luego voy a hacer el otro punto para crear la línea donde voy a dividir la cara entonces estoy en el eje en el punto x7 positivo me voy a ir al punto x7 negativo que sería el otro extremo le doy preview él me deja ver dónde está el punto y le doy ok creo mi segundo punto esa sería una de las divisiones que voy a hacer sobre la cara ahora yo necesito hacer otra división procedo a hacer el mismo ejercicio pero necesito cambiar mi posición en el eje z que tengo determinado que mi nueva posición sea 217.5 doy preview y él me deja ver dónde voy a localizar el punto le doy le doy ok de igual forma ahora necesito me falta ya tengo tres puntos me falta el cuarto y lo que hago es pasarme a la posición 7 positivo en el eje x me quito el negativo le doy positivo le doy preview y veo dónde va a quedar y le doy ok listo tengo mis cuatro puntos vale aquí lo que hago es generar la división de la cara utilizando la herramienta geometry geometry curva desde superficie y dividir en localización me doy esta herramienta esta herramienta me pide que seleccione cuál cara quiero dividir en este caso tengo que seleccionar la cara que necesito dividir y yo no mi segundo punto de división me doy ok y el software ya crea la división de la cara si ustedes se dan cuenta ya tengo dos caras aquí divididas en mi en mi vida ahora procedo a generar la la otra el otro corte en la superficie él me pide que seleccione la cara yo selecciono mi cara le doy ok y me pide que seleccione mi primer punto selecciono mi primer punto le doy ok y luego el segundo así ya tengo esta cara dividida en tres ustedes pueden ver vale cierro esto y luego de que tengo creada la superficie procedo a aplicar la carga determinada y la restricción de movimiento entonces me voy a modelo a load generó una carga en la superficie él me pide el título que voy a poner aquí carga él me pide que seleccione donde quiero aplicar la carga en método si ustedes ven esta idea que significa que yo puedo seleccionar las caras de acuerdo a lo que yo necesite yo selecciono directamente la cara donde necesito aplicar la fuerza selecciono mi cara yo puedo ver que está seleccionado porque aparece un punto rosado sobre la carga vale de igual forma cuando yo selecciono de igual forma cuando yo selecciono aparece esta esta superficie entonces procedo a generarle yo ya seleccioné donde que donde que superficie necesita aplicar la carga le doy ok aquí me pide que ponga un título a la carga especifica que voy a poner le pongo nuevamente él me pide que seleccione que quiero aplicar en este caso yo quiero aplicar una fuerza en el eje y entonces lo tengo por componentes pongo que en el eje y tengo una fuerza de menos mil y entonces en este caso menos porque la dirección del eje y está hacia arriba pero yo necesito aplicar la carga hacia abajo vale la de ok y ya tengo mi carga aplicada en la sección que necesito luego necesito aplicar una restricción a la geometría voy a modelo constrain y constrain en surface vale entonces aquí pongo un título pide un título yo pongo fix aquí me pide que seleccione la superficie donde quiero aplicar la restricción vale en este caso yo quiero aplicar la restricción aquí en esta superficie la selecciono le doy ok y me pide que le da un título y le defina que tipo de restricción requiere que no rote pero se mueva que no tenga traslación o que sea totalmente fija le doy ok y él me crea mi restricción en este punto entonces ya tengo una restricción tengo una carga lo que procedo a hacer es solucionar es generar la malla y solucionar el modelo me voy a malla geometría sólido aquí en esta sección yo puedo cargar el material que va a tener mi geometría en el botón de load aquí yo puedo seleccionar el material que yo requiero en este caso le va a poner un acero 10 20 lo voy a cargar aquí yo puedo seleccionar qué tipo de material yo quiero si quiero que se comporte que se comporte de manera isotrópica es decir que en cualquier dirección en la que yo aplique la carga él va a tener el mismo comportamiento que se comporte de manera anisotrópica o ortotrópica es decir que dependiendo de la dirección en la cual yo aplique la carga el material va a tener un comportamiento diferente en este caso pues es un material isotrópico le voy a dar ok aquí él me pide que defina los parámetros de la malla vale yo la voy a dejar tetraédrica y de forma piramidal le voy a decir que me deje determinar el tamaño de la malla está predeterminada de 20 yo la necesito mucho más pequeña en este caso lo voy a dejar de 2 le doy ok y ya tengo determinada mi malla como debe quedar le doy ok para que el mallador proceda a generar la malla aquí voy a ver cuando ya termine si yo me acercó y analizó cómo está la malla pero que ya la creo y puedo quitar estos puntos verdes seleccionando este punto para que no se vea tan tan verde entonces listo después de que creo mi malla lo que hago es generar una solución al modelo entonces me voy a modelo análisis creo un nuevo un nuevo análisis de un título en este caso para poder análisis 1 utilizando el sol ver que viene incluido en el software que sim center nasta yo puedo utilizar cualquier otro sol ver que yo tenga aunque con que esté acostumbrado no hay ningún problema en este caso voy a utilizar el sim center nasta y voy a hacer un tipo un análisis tipo estático entonces le doy ok creo mi set de análisis y le doy a analizar que el software empieza a solucionar el modelo computacional tengo que esperar a que termine este no se demorar mucho el proceso de solución lo podemos ver en la parte izquierda de la pantalla y 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 listo hasta que me sale el aviso de que sin sentir más tan ya finalizó entonces ya sé que ya tengo resultados para ver el procedo pero se va a generar mi visualización de resultados ustedes ven yo tengo aquí las opciones para verificar y ver tanto contornos como figuras deformadas aquí en deformado voy a ver obviamente en una escala exagerada de geometría voy a ver en qué sentido se forma la geometría y puedo aplicar un contorno para verificar mi sección entonces el grupo de vistas en visibilidad voy a deseleccionar la carga de las cargas voy a deseleccionar la geometría inicial y me voy a quedar solamente con mi malla computacional para analizar de más cerca y contorno y analizar dónde se presentaron los las cargas de dos meses en este caso así llegamos al final de este tutorial espero que les haya servido para aclarar alguna de las dudas que tengan cualquier pregunta que tengan nos pueden contactar al correo que pongo en la información de esta publicación muchas gracias a todos